La Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia, FUMEC, será una de las organizaciones que encabecen el proyecto de fortalecimiento empresarial para la generación de capacidades tecnológicas y de innovación en MIPIMES de Zacatecas. Sí, mire, se trata de crear condiciones para que se puedan mejorar 25 empresas zacatecanas aprovechando las experiencias del Premio Nacional de Tecnología y de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia. Nosotros en FUMEC hemos venido desarrollando desde hace ya más de 20 años toda una serie de alianzas con organizaciones de Estados Unidos y Canadá para tener instrumentos, herramientas que faciliten el que las empresas mexicanas puedan tener acceso a mercados internacionales, puedan mejorar su organización interna. Y algo que es importantísimo en estas épocas es que puedan innovar, que puedan aprovechar los avances científicos y tecnológicos para mejorar sus procesos, por ejemplo, para ser más productivas, para ser más eficiente todo su trabajo y, por otro lado, para mejorar sus productos, para generar nuevas líneas de productos y tener más posibilidades de competir en los mercados internacionales. Pues mire, yo tengo una muestra relativamente pequeña de empresas con las que hemos venido trabajando, pero por ejemplo, las 25 que van a estar con nosotros ahora, yo creo que son empresas muy destacadas a nivel nacional, son empresas que tienen ya una base de producción muy sólida. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.